100.000 pesos lo voy a abrir Federico y el amigo, 100.000 pesos acá y va, 100.000, 100.000 pesos y va, 100.000, 100.000 lejos de su valor real, lejos de su valor real, 100.000 pesos nomás, 100.000 de una, 100.000 pesos, dos y se van 100.000 pesos, nadie más nada, no, 5, voy, voy, 105, ¿dónde está que no lo veo? 105, 105, 105, 110, 10, 15, 15, 20, 125, 25, 30, 35, no, 30 acá, 130.000, 130.000, 130.000, 130.000, 130.000, 130.000, y le cabe este toro, 130.000, 132, y lo espero caballeros, 35, no, 130.000, 135, y 5, 40, 40, 45, 45, 45, cuancho, no, 40 acá no más, 140, una, 140.000 pesos dos y lo vendo en 140, nadie más nada, no, 140, va una, 140.000 pesos dos y lo vendo, estoy explorando, 145, 45, 50, 50, no es Pedro Visolini, 50, 55, 55, 55, 55, 5, 60, 60, 60, 60, 60, 65, tocalo al amigo, tocalo, caro al amigo, 65, no, 160, mira acá, 160.000, ponla, 160.000 pesos dos y lo vendo en 160, nadie más, un aplauso y fue 160, 60, Arandu, gracias. 80.000 y lo voy a abrir, 80.000 arriba, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000, ¿quién es que no lo veo? 80.000, 85, 85, 87, 90, 90, 90, 90, 95, 95, 95, 95, 100.000 pesos, 100, 105, 5, 120, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 20, ahora sí, 20, Hernán, 20, Hernán, 25, arriba, 25, 130, 30, Hernán, 35, Seba, 35, 40, 40, 40, te espero, Hernán, 140, no, 135.000, 135.000, 40, 40, 45, seba, 45, 150, 55, 5, 60, 60, 60, 60, qué torazo, 65, 5, 70, 75, 5, 80, 85, 5, 90, 90, 90, 90, 90, lo va a soñar, y sabe que feo soñar con esto, 90, 90, 90, 90, porazo, lo vino a buscar, 90, no, 185, una tintura de peluquería de mujeres vale lo que le estoy pidiendo a usted, o no, o no, escucharon la última noticia, 85, no, 180.000, 80.000 dosis va, no hay más, 180, 80, 80, 80, me dicen, abrí, Alejandro, 80, 80, ya abrí, 85, 5, tienes que, Gustavo, no te veo, 85, 5, 5, 5, 90, 90, 95, 95, 100,000, 100, 105, 5, 110, no, 105, mira la derecha, 105.000 pesos y va, 105.000, 105.000, 105, 110, 110, 110, 110, 115, 15, 15, 15, 20, 20, 25, Mauro, 25, Hernán, 125, 130, 30, no, 125 vacuna, 130, 30, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 150, 50, 150, 150, 50, 50, 50, 55, Hernán, 155, Hernán, 155, 60, 60, 65, no, 160, mi luna, 160, me empezó dos, y lo espero, lo espero, lo corrió tan lindo, 65, sí, 65, no, no, 65, Hernán, perdón, mentira, 6, 65, no, 61, dos y va, Hernán, no te espero, 61, dos y fue, no hay más, 160, 90, mil y va, 90, mil y va, 90, mil, 90, mil, y mil, 90, mil, 90, mil, una, 90, mil pesos, dos, y se van 90, mil pesos, nadie más, 90, mil, una, 90 mil, dos, y lo vendan 90, ¿Enseñá? 92, 95 Eduardo 95, 97 97, no, 95 1, 2 y lo vendí 95 mil, nadie más 95 mil pesos y fue Eduardo Altabe 90 acá, 90, 95 95, 97 97, 100 100 mil, 105 5, 7, 7, 10 110, 12, 12, 15 15, 17, 17 20, 22, no 120 mil, una 120 mil pesos, no y lo vendo en 120 mil nadie más nada, 122 22, 25 Marcelo, 25 27, 27 130 Marcelo 30, cerrada tranquila 30, 32 32, 35 35 35 Marcelo, te espero 35, 37 30, 37 40 Marcelo 40 140 no, 37 no más 40 Marcelo lo veníte a buscar 40 42 45 45 no me deja ver el camarógrafo 45 Marcelo no 142 una 142 mil pesos dos y lo vendo nadie más 142 mil y fue 45 45 50 52 no 50 no y se va 150 y fue nadie pero 52 Marcelo 52 no 50 no y se fue no te espero Mar no 150 150 mil 90 mil y voy a abrir 90 mira acá va 92 Juancho 95 97 97 100 100 105 no 100 mira acá ese que hago 105 5 10 10 12 12 15 15 17 20 22 25 27 7 30 firme 30 32 35 37 40 42 45 47 150 50 50 Marcelo 150 52 55 57 no 55 una 155 mil pesos dos y se va otra elección nadie más 155 y fue Hernán no te espero 55 y va nadie más señor Marcelo Ayerza 90 mil 92 95 97 100 102 5 7 10 12 no 10 acá nada 110 una 110 mil pesos dos y lo ven en otra elección nadie más 110 va una 110 mil pesos va dos y se va otra elección en 110 nadie más 110 y fue nadie más 82 85 87 90 92 95 97 100 102 105 7 no 105 mira ya una 105 mil y se va y se va tiene quien es siete diez 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 no ciento siete mil una siete mil dos y no te espero el C no ciento siete y fuertes no hay más tica ¡Gracias!